y vamos a escuchar esta bonita canción de mariachi que todos desean tener y escuchar. Así que súbale. Esta tierra es la más bella, en el mundo no hay igual, es de gente que trabaja con orgullo y dignidad. Es cansancio entre las manos del obrero y campesino, mercaderes y arquitectos han labrado su destino. Es la gente de mi pueblo que me inspira con valor, que no siente adversidades ni se rinde ante el dolor. La que canta cuando llora y se levanta cada día, para darle al mundo toda su alegría. Porque México es, vos que cantas, se desgarra mi garganta cuando canto por mi patria. Porque México es, vos que cantas, como un niño cuando ríe porque solo sabe amar. Por el mundo tu alegría y tus canciones llevarás. Y tenemos a un mariachi de esos de adeberas, no como el de Juan Gabriel. Este, mariachi Nuevo Tecalitlán, baronillo. Muchachos, ¿cómo están? Bienvenidos, buenas tardes. Estamos escuchando esta rola, que es el nuevo sencillo del mariachi Nuevo Tecalitlán, y que, pues a mí siempre me extraña cuando un grupo de mariachi lanza sencillos, porque habitualmente lanzan los discos, lo venden ustedes presentaciones y no los promueven, ¿no? Más que en los puros shows. ¿Por qué promoverlo, mi estimado Daniel? Bueno, pues principalmente porque el mariachi cumple los 50 años este año. Y que ya lo celebraron en el Teatro Galerías hace poquito. Sí, lo estamos celebrando todo el año, y este, bueno, este tema me tocó componerlo a mí. Que se llama, díselo a la gente. Se llama México Voz que Canta, lo ensamblamos ahí en el mariachi, todos aportando su grandísimo talento, aquí mi compadre en la voz, el falsete, los demás con sus instrumentos, y pues estamos echándole muchas ganas para que la gente escuche este tema, que se lo compuse precisamente a la gente de México, a la gente buena. Y este es el tema que estamos escuchando de fondo, con el que empezamos a esta entrevista, y se me hace muy interesante seguirle escribiendo a México, que no nos quedemos con el guapango de Moncayo, que no nos quedemos con el México lindo y querido, que haya una nueva visión de México, ¿no, Daniel? ¿Qué es lo que pensabas cuando escribiste esta rueda? Mire, lo que pasa es que yo ya tenía la intención de componerle algo al país, pero nos tocó ir a Alemania el año pasado, y pues como ha estado la situación aquí en el país, de todo lo que ya sabemos cotidiano, en la entrevista que le hicieron a las personas de turismo internacional, que nos invitaban a la gente a México, le preguntaron que por qué invitábamos a la gente a México, si había mucha inseguridad y todo eso. Entonces, yo como que me lastimó todo lo que le dijo la persona esta a nuestra secretaria de turismo allá en Berlín, y quise componerle algo a la gente que se levanta a diario a trabajar, a la gente que a diario está, aunque está llorando por dentro, que le pasó que se le murió un tío, un primo, lo que sea, que siempre se levanta como el celito lindo, ¿no? De ay, 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 canta y no llores, ¿no? Básicamente es nomás que la vestimos diferente esta vez. Y este es el trabajo que hace el mar de Chinoco de Calitlán. Ya habíamos tenido a la parte femenil también aquí, que nos vinieron a adornar la cabina, a cantar y a hacer destrozos aquí. Muchachos, les tenemos la cuenta, ¿verdad? De todos los destrozos. Qué bueno que vinieron porque se echaron. Pero no, nos da mucho gusto y sobre todo tener esta nueva intención de retratar al México, al México que representamos nosotros, los que sí estamos trabajando y no estamos pensando en estar haciendo desmanes, ¿no? Y haciéndole daño a los demás. Nos vamos con esta rola y al regreso, yo creo que viene aquí hasta con una guitarra, pues vamos a ver qué hacemos, ¿no? Al rato, que cante Franco. No, 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 a los que canten los expertos. Escuchamos México, vos que canta. Me encanta la idea. Vamos, una pausa comercial, es muy breve y regresamos con más aquí en La Cuerna. Es la gente de mi pueblo que me inspira con valor, que no siente adversidades. Esta tierra es la más bella, en el mundo no hay igual. Es la gente de mi pueblo que me inspira con valor, que no siente adversidades y se rinde ante el dolor. La que canta cuando llora y se levanta cada día, para darle al mundo toda su alegría. La que canta cuando llora y se levanta cada día, para darle al mundo toda su alegría. La que canta cuando llora y se levanta cada día, para darle al mundo toda su alegría. La que canta cuando llora y se levanta cada día, para darle al mundo toda su alegría. Tenemos unas imágenes espectaculares del mariachi, todo parece indicar que está el rancho. ¿En Fernández o no? Es otro rancho, es otro rancho diferente. Ah, y hay caballos. Estás inventando. No, es que las caballerizas se me... No, 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 pero si fuera a diario, yo he ido ahí. ¿Se reconoció algún caballo? Sí, no. Nunca yo te lo reconoció en lugar. Es que hay una parte del rancho que la mayoría de la gente no la conoce. Es que ese caballo ya lo viste. Aunque ese caballo se me hace conocido. No, este, y está padre el video, lo pueden disfrutar. No, no hay caído en su corredor. No, no hay caído, pero bueno, nos estaban platicando que ya tienen listo el video, el video ya está listo, el libro por el 50 aniversario del mariachi, ¿no? Tecalitlán, que no cualquiera lo anda contando, 50 años. Sí, no son 50 años, nos dimos a la tarea desde finales del 2013, empezamos con esta idea y recopilar la historia, contratamos una reportera. Y escritora Laura Castro Golarte, que es la pluma que escribió este libro y entrevistó fundadores, entrevistó a los integrantes actuales, toda la gente que ha estado en el mariachi nuevo de Calitlán, pues para precisamente armar la historia y contar la historia de viva voz de los intérpretes. Y que supongo es una historia de esfuerzo, como todo lo que se hace en este país y más en la tradición mexicana. Así es, totalmente de esfuerzo, porque este mariachi nació muy grande, fundado por Pepe Martínez, que luego se fue a ser director del mariachi Vargas, y que ahora ya se retiró también el mariachi. Y hemos estado en una historia muy enlazada también, pero el mariachi Vargas nuevo de Calitlán lo funda Pepe Martínez y Fernando Martínez. Y se cayó la cámara. Y se cayó la cámara. Y hemos tenido altas y bajas, ha viajado por todo el mundo. Somos dos generaciones ya los que integramos mariachi nuevo de Calitlán. Y la primera generación, pues tuvo una época muy brillante y en el inter de cambiar de generación de elementos, muere mi papá Fernando Martínez. Y toda esa historia, pues son caídas que ha tenido el grupo. Y mucha gente apenas nos conoce, no tiene tanto tiempo de conocernos. Y queríamos precisamente eso, ¿no?, platicarle de dónde venimos. No es un mariachi que apenas está... Ayer la gente dice, acabamos de venir de tocar una misa. Tenemos también una tradición muy bonita, Mariachi Nauta, Calitlán. Todos los días primero de cada mes vamos y regalamos una misa a diferentes templos de aquí de Guadalajara o donde andemos. A veces nos ha tocado estar en Estados Unidos y hemos tocado la misa ya en algún templo por allá. Y es una tradición muy bonita que hemos querido inculcar a otros grupos de mariachis. Que si lo tienen a bien, pues también la sigan. Y toda esa historia viene en el libro. Entonces queremos que la gente nos conozca a través de un libro, todo lo que hemos hecho y quiénes somos. Y que estará listo en octubre. Esperamos que ya esté listo en octubre. Ya el Domi lo vamos a presentar en el Encuentro del Mariachi. Y queremos hacer una presentación magna en lo que es la Feria Internacional del Libro. Entonces esperamos... Y ahora que vienen los ingleses, se va a poner bueno para que sepan. Para que sepan. Y va a ser un libro bilingüe, va a ser español-inglés. Ah, muy interesante. Entonces sí, tenemos mucho público en Estados Unidos. Vamos también a dar talleres, conferencias de mariachi a Estados Unidos. Hay una tradición muy grande en las escuelas, en las universidades de Estados Unidos. Para motivar a los niños y jóvenes a estudiar la música de mariachi. ¿Van a estar por Austin, Texas próximamente? ¿Van a estar en Laredo? Estamos con el convenio que tenemos de talleres y de conferencias. Es con la Universidad de Laredo, Texas. Es donde ahora en octubre y noviembre. Vamos a estar haciendo unos talleres y conciertos por allá. Y ahora la próxima semana nos vamos a Albuquerque, a Nuevo México. A hacer un concierto, un festival de mariachis. Y digo, se los preguntamos porque nos están escuchando en Estados Unidos. Y bueno, para que sepan del trabajo que también ustedes pueden realizar allá. Y antes de que se nos pase, nos trajeron tres discos del mariachi. Y me pasas tu disco, Daniel. Y Daniel, que es el autor de este tema, México, voz que canta. Daniel Rosales, Soy de Autlán. Es su discosodista. Tenemos tres discos del mariachi. Y dos de Daniel, que es parte del grupo del mariachi Nuevo Tecalitlán. Baronil. Bueno, márquenos. Y si no salen hoy, mañana los volvemos a pesquiar. Porque es música que al final a todo el mundo nos gusta. Todos los que nacimos en este país, aunque digamos que no. Siempre caemos con una rola de mariachi al final de la fiesta. Al principio de la fiesta, en medio o al día siguiente. Siempre es una rola. Y veo aquí muy ansioso, con su guitarra, al caballero. ¿Es la cruda? Por eso el temblor de piernita. Me quedó algo de temblorina de ayer. ¿Alguna rola que deseen aquí, complacer al público que escucha la cuerda? A ver. Cuando salgo a los campos me acuerdo De un amor que yo tuve en un tiempo, hoy me acuerdo y me da sentimientos. Sentimientos por tu ingrato amor, tú eres rica y te llenas de orgullo. Yo soy pobre y clavo a los vicios. Te lo digo borracho y en mi juicio, que otro amor como el mío no lo hace añar. Por si señor. ¡Teles! ¡Muy! ¡Muy senador! Ya está disponible en iTunes Desde el día de hoy Y en los otros sistemas El TuneCore y el Google Play Y también ya físicamente Lo vamos a tener la próxima semana Ya tenemos físicamente el disco Para traérselo aquí para tus radioescuchas Y que está muy esperado La verdad lo han estado esperando mucho En redes sociales Está muy solicitado este nuevo material Y pues a darle con todo El 50 aniversario del mariachi Pues eso esperamos y que sean otros 50 Luz Helena López Disco del mariachi Dora Luz García Disco de Daniel Y Rosa Hernández Por el tiempo ya nos alcanzó a regalar los demás Pero mañana El ganador del libro Alejandra Ríos Alejandra Ríos Libro de Margarita la diosa de la cumbia Señores muchas gracias Éxito Y nos estaremos viendo las celebraciones del 50 aniversario Así es Gracias Nos vemos en la cuerva Bye Música 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 Música